Kraken posiciona a Cardano por delante de Ethereum en un informe reciente. El intercambio Kraken ha publicado un informe que expone el inmenso potencial de la cadena de bloques de Cardano, que la hace superior a las cadenas de bloques de la competencia, incluido Ethereum. Cardano y Ethereum son algunas de las redes blockchain más antiguas, pero las primeras solo lanzaron contratos inteligentes recientemente. Debido a las altas tarifas de gas y los problemas de escalabilidad con Ethereum, El lanzamiento de contratos inteligentes hizo que Cardano fuera más probable que fuera un asesino de Ethereum. Kraken dice que Cardano eclipsa a Ethereum. El informe señaló que el diseño de la cadena de bloques de Cardano promovió el uso de su moneda nativa ADA. Además, la cadena de bloques permite a los desarrolladores crear T-Apps de forma segura en la cadena de bloques. Por otro lado, Kraken señaló que Ethereum se construyó como un sistema operativo que podría admitir diversos activos y programas. Kraken también señaló que si bien Cardano se lanzó dos años después de Ethereum, ganó cierto dominio en el mercado y agotó parte de la participación de mercado de Ethereum. La cadena de bloques de Cardano se enorgullece de estar respaldada por la investigación y, según Kraken, esta también fue una de sus fortalezas. Cardano se lanza en fases y ha visto 5 actualizaciones importantes de la plataforma desde el año 2017, incluida Byron, que permitió la transferencia de criptomonedas ADA por primera vez, y Voltaire, que introdujo un nuevo modelo sobre cómo los usuarios pueden financiar el desarrollo de cambios de software. Dice el informe fijado. Kraken señaló que Cardano era diferente de otras redes de cadena de bloques, por enfatizar un enfoque basado en la investigación. El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, ha declarado anteriormente que los desarrollos de Cardano fueron guiados por la investigación, lo que podría convertirlo en un líder en el futuro. Si bien es posible que Cardano no prometa nuevas funciones innovadoras, los usuarios y desarrolladores pueden encontrar que su criptomoneda ofrece optimizaciones atractivas, basadas en la investigación científica y la verificación formal, un proceso mediante el cual su código se verifica matemáticamente. Agregó el informe. Cardano está superando a Ethereum. La cadena de bloques de Cardano ha registrado una mayor actividad de los usuarios. Ayer, Cardano había superado a Ethereum en volúmenes de transacciones. La cadena de bloques de Cardano había procesado alrededor de 4.020 millones de dólares, mientras que Ethereum había procesado 2.410 millones de dólares. La tarifa que pagan los usuarios de Cardano también es significativamente más baja que la que pagan los usuarios de Ethereum. Los usuarios de la cadena de bloques de Cardano pagaron alrededor de 63.254 dólares en tarifas de transacción, significativamente más bajas que los 25.44 millones pagados en Ethereum. Sin embargo, Cardano necesita mantener la creciente actividad en su cadena de bloques. El equipo de desarrollo de Cardano busca aumentar la capacidad de la cadena de bloques a través de la escalabilidad de Bluetooth. ¡Holdíamos nada!